Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de estudios económicos de Cibanco y su servidor Manuel Somoza para platicar de temas económico financieros en México y en el mundo. Y como siempre daremos una opinión de lo que sucedió en los mercados en la semana que termina, fue una semana negativa con gran diferencia sobre la anterior que habían sido puros números negros, ahora son puros números rojos. Realmente las bajas no fueron importantes, pero más o menos la contracción fue del 1% en los mercados europeos, en el Dow Jones, en el Standard & Poor's, en Nasdaq, en Nasdaq, la bolsa americana de valores también perdió 0.60 y con esto se frena una racha de ganancias muy importantes que obtuvo en el mes de noviembre. Y el peso también pierde valor, pierde el 1.66. Ya nos habíamos acostumbrado a verlo en niveles de 19, 70, 75 y finalmente está cerrando arriba de los 20 pesos por dólar. Muchas noticias es lo que ha afectado a los mercados, pero yo creo que el licenciado Gordillo nos da una explicación un poco más certera de esto. Gracias Manuel. Buenos días, saludos al auditorio. Sí, efectivamente tuvimos un noviembre muy bueno, impulsado por las vacunas, ese fue el principal detonador. Ahora necesitaba el mercado otro driver, otro pretexto para seguir ampliando este rally tan acelerado. Y la semana pasada lo dio la esperanza de encontrarnos con posiblemente nuevos estímulos fiscales en Estados Unidos tan pronto como este año y estímulos monetarios por parte de la FED, por parte del Banco Central Europeo. Esa era la esperanza de la semana anterior. Y esta semana se volvieron a reunir, parece que hay esa esa voluntad de discusión al ver este rebrote tan fuerte de 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 la pandemia otra vez acelerándose en invierno, pero volvimos a ver los mismos problemas que teníamos en octubre. Bueno. Hay mucha, mucho receno. Eso iba yo, Jorge. Sí. ¿Por qué no 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 das el en la nota de la mejor nota de la semana fueras vacunas, no? Sí. Bueno, en las vacunas lo que vimos es que ya están empezando a vacunar en en Asia y estaban desde la semana pasada Rusia y China. Ahora ya en Occidente empezaron a vacunar en el Reino Unido y en Estados Unidos ya la FDA ya autorizó la vacuna de Pfizer para empezar a vacunar ya tan pronto como esta semana y la próxima semana muy probablemente aprueben también la vacuna de Moderna. Entonces ya empezamos esta fase de vacunación. Este va a ser lenta, pero ya estamos en esa fase y en ese sentido deberíamos estar optimistas. Ahora, lo que lo frenó fue esta discusión por los estímulos monetarios que parece que no va a ser tan pronto como quisiéramos, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos una por una. Yo creo que la buena noticia fueron las vacunas, no cabe duda, y las malas noticias están en el Brexit, en que no se dieron los estímulos monetarios. ¿Dónde andamos en esos dos temas? Bueno, en el Brexit ya semana a semana decimos ya esta es la última, el deadline y es el final, la última parte para poder discutir un acuerdo comercial. El Reino Unido ya se va el primero de enero y no hay un acuerdo comercial con la Unión Europea, increíblemente, ¿no? Este, todavía temas muy, muy, muy complicados. Y ya ahorita, la última parte de la semana dijeron, bueno, ya prepárense porque a lo mejor entramos en enero sin acuerdo comercial. A lo mejor lo consiguen después, pero esto en general puede y va a provocar cierta preocupación en los mercados porque no sabemos la ruptura tan que pueda tener o la afectación que pueda tener económica en una situación, en una en una zona donde está todavía muy frágil. Además es algo inédito, ¿no? El mundo no fue experimentado, entonces no sabemos con qué se come un Brexit duro. Exactamente, exactamente. Oye, ¿y por qué crees que estén atorados los estímulos en Estados Unidos? El lunes había un gran optimismo, de hecho se reflejaba en las bolsas, y sin embargo, desde mediados de la semana hasta el final, pues finalmente lo que vino es una desilusión. Plantearon un monto, 900 mil millones de dólares, y dijeron, bueno, ahí podemos empezar como base de discusión, el mercado lo tomó como muy positivo, pero a la hora de desarrollar en dónde se va a ir ese dinero, ahí volvieron a ser los mismos problemas, decíamos, que los observamos en octubre. ¿No les gustan a los republicanos los temas de apoyos a los estados directamente a los municipios? ¿Cómo van a ayudar directamente a las empresas? Ese tipo de cosas creo que van a necesitar más discusión. Van a ser el último esfuerzo para lograrlo antes de Navidad. Vamos a ver si lo consiguen. Por lo pronto, el mercado toma algo de pausa porque ya había comprado de manera casi contundente que se lograron estímulos en esta semana. Y de lado positivo, bueno, tenemos que el Banco Central Europeo decidió incrementar los estímulos monetarios, hace más flexible su política monetaria, y también, bueno, pues la semana que empieza, vamos a ver la reunión de la Reserva Federal, donde hay esperanzas que también incrementen los estímulos monetarios. ¿Tú qué piensas? Sí, el mercado igual se adelanta de más, quiere mucho, y podemos haber algunas decepciones. A lo mejor no nos va a dar lo que quiera el mercado. Aquí lo importante es separar un poco el contexto, decir, el mercado está positivo. Estamos todos esperanzados de que la vacuna vaya a generar una nueva normalidad en algún momento. Entonces, el mercado en general está bien. Aunque veamos correcciones, esto no significa que vamos a cambiar de tendencia y volvemos negativos. No, simplemente el mercado se adelantó creyendo que iba a haber un estímulo rápido, se está corrigiendo. Creemos que va a cerrar positivo en el año, el tipo de cambio puede cerrar cercano a los 20 pesos por hora, y eso va a ser una buena señal de cara al próximo año, que tenemos esperanzas de que puede seguir mejorando conforme vamos viendo el desarrollo de la vacuna y el desarrollo económico. Jorge, por último, en el entorno internacional, para poder pasar a México, que hay temas muy importantes que platicar. El lunes, si no entiendo mal, 14, ya se reúne el colegio electoral para votar, ¿no? Si la elección fue válida o no fue válida. ¿Tú qué esperas? Ahí ya la conclusión de este episodio, esta telenovela que ha originado Donald Trump. Sí, normalmente hay una votación en Estados Unidos, así es, todo mundo vota, se da la preferencia y se le recomienda a los electorados de cada estado para la votación esta que te refieres. El 14, ve la votación real en Estados Unidos siguiendo lo que les pidió el electorado individual. El último esfuerzo que hizo Donald Trump es poner a todos los estados que votaron a favor de los republicanos a generar una demanda contra los estados que perdieron, que son Pensilvania, Michigan y Wisconsin. Son 17 estados creando una demanda en la Suprema Corte, generando lo que creemos que está haciendo es un tema de percepción mediática, genera la gente duda de que la elección fue bastante irregular y que no pierda fuerza a los republicanos de cara a los siguientes años. Yo creo que están haciendo publicidad ya para volver a poner a Trump a la cabeza en los próximos cuatro años. Muy bien, espero que no sea así, pero bueno, vamos a esperar el resultado del lunes. Vamos a México. En México hubo cosas muy interesantes. Salió un muy buen dato de la inflación del mes de noviembre en 0.08. Esto hace que la inflación acumulada últimos 12 meses haya bajado de 4.09 hasta el 3.33. Yo creo que puede haber un rebote ligero en el mes de diciembre y finalmente vamos a cerrar ahí entre el 3.50 y el 3.60. Pero hay un tema que sí me preocupó y es la llamada Ley Banxico, que fue pasada en el Senado y aprobada en el Senado y ahora se pasará a la Cámara de Diputados. Te voy a decir por qué me preocupa. Porque primero al Banco de México no le gustó y yo siempre escucho la opinión del Banco Central y no le gustó porque de alguna manera pues interfiere en la autonomía del propio banco. Es una ley que obligaría al banco, entre comillas obligaría, a comprar las divisas que los bancos comerciales, bancos privados, no pudieran reciclar dentro del mercado local y entonces el Banco Central se convertiría en el comprador de última instancia. Esto lo hace el Senado seguramente para flexibilizar la operación con dólares y yo creo que la intención es buena. Sin embargo, la metodología que han usado no me parece la correcta porque, primero, es violatoria de la autonomía del Banco de México y en segundo, tal y como está escrita, expone al Banco de México a que adquiera divisas de procedencia no sé cuál. Y ahí por ahí se puede colar dinero del lavado de dinero, dinero del narco, dinero del crimen organizado. Y si eso sucediera, la verdad que la reputación del Banco Central, la reputación de nuestras reservas, la reputación de nuestro sistema financiero, pues podría salir bastante lastimado. Yo creo que todos quisiéramos un sistema más flexible para la compra de divisas, pero también todos estamos muy conscientes que esa es la entrada más importante que tiene el crimen organizado y el lavado de dinero. Pero bueno, me encantaría oír tu opinión. Bueno, el tema es muy interesante porque el ponerlo en la mesa creo que es valioso. Se había olvidado, estamos muy siguiendo lo que nos ha pedido Estados Unidos en su lucha por lavado del dinero. Nos ha restringido mucho el efectivo a todo el mundo en general y ha generado muchas disrupciones, sobre todo a los que menos tienen, a los paisanos que vienen de Estados Unidos a México que no tienen cómo cambiar sus dólares y se ven perjudicados en el tipo de cambio. Entonces el tema al turismo también se ve afectado y para nosotros es muy importante. Entonces, bueno, tocar este tema creo que es muy importante ponerlo en la mesa. El problema es que el Congreso se fue por el lado de aprovechar a Banxico para que sea la fuerza y que tome el riesgo que lo podía tomar el sector financiero. Deberíamos buscar otro tipo de regulaciones, mejores negociaciones con las autoridades norteamericanas. Entonces yo creo que el tema debería discutirse mejor, ojalá se logre profundizar, se logre ahondar en la Cámara de Diputados, porque no estamos en condiciones ahorita de sumarle al riesgo de confianza que hay en el inversionista sobre México. Creo que tienes razón, hay que tener cuidado de no buscar en estos momentos paliar esta confianza. México tiene un gran prestigio financiero, no lo arriesguemos por esto. Yo estoy de acuerdo contigo, hay que buscar una manera para flexibilizar la toma de divisas de menudeo, que elimine la posibilidad de que por ahí se cuele dinero mal habido, pero por favor, digo que se escuche al Banco de México y que se le haga partícipe de estas cosas tan tan especializadas y tan importantes. También en el sector privado hubo amplias discusiones, sobre todo en relación a la ley de pensiones, donde, bueno, pues se incrementan las aportaciones hacia adelante y se limita el cobro de comisiones. Y en cuanto al outsourcing, pues ahí yo sí tengo una opinión muy clara. Yo creo que qué bueno que no se llevó a cabo tal y como se tenía. Yo pienso igual que el presidente del CCC, que hay outsourcing bueno, que hay que conservar, y hay un outsourcing malo porque se estaba aprovechando y era realmente un nido de pillos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que encontrar la manera para quedarnos con lo bueno y quitar lo malo. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo. En cuanto a las pensiones, bueno, pues me parece que sí, tienen que incrementarse sus montos y la baja en las comisiones, pues siempre duele. Pero pues tampoco es tan malo el cero punto cincuenta y ocho. Sí, aquí la discusión es la misma. O sea, estamos en momentos de fragilidad, momentos de crisis. Y entonces, cuando queremos sumar en la confianza para que todos vuelvan a confiar en invertir, que es lo que más necesita el país en estos momentos, a tener los Estados juntos para salir lo más rápido posible de esta crisis, este tipo de iniciativas en este momento a lo mejor generan algo de ruido, generan discordia, generan separación entre los congresos empresariales que creo que no suman en el momento. Los temas, ya lo sabíamos, los temas tienen buenas intenciones en muchos casos, pero creo que el timing es el que preocupa un poco al mercado. Pues se nos acabó el tiempo. Jorge, muchísimas gracias, pero sobre todo gracias a todos ustedes por estar aquí semana a semana con nosotros en Milenio Mercados en Perspectiva. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.